¡Toma dos! ¿Qué pasa remaniacos? Hoy estamos aquí en Coral Center para hacer un montaje de este Blue Marin Aarón, cuéntanos un poquito qué tiene esto Pues nada, es de Blue Marin, acuérdate Este es el acuárez más pequeñito que tiene Blue Marin Viene completo, por un lado la urna con toda la maquinaria necesaria para ponerlo en marcha Y por otro lado la mesa No lleva zoom abajo, lleva zoom trasero Y bueno, es el más pequeñito de su gama Vamos a montarla aquí en la tienda con un montaje... ¿Y qué nos viene? Pues mira, viene el skimmer, tenemos bomba de impulsión, tenemos la lámpara y... esto que no sé lo que es Vamos a ver... La tubería ¿Porque ya la abriste? No ¿Ah sí? Pues voy a la tuba... Ah no, vale, esto es la tapa, son los tubos y la tapa que lleva esto... Que lleva... Nada, por aquí dentro pues lleva unos compartimentos con esponjas Que ya las esponjas las vamos a quitar Digo yo, yo las que como vienen con ellas Pues... A mi no me gustan los acuarios con esponjas Pero que es para recoger mierda y... Y mierda no tiene que haber Ha sido por nada Pues nada, vamos a hacer el montaje de este acuario Creo que... Creo que es el... La gama económica que tú tienes, ¿no? Sí, eso Y... Y... Y nada, pues vamos a hacer un pequeño... Aquí... Amortarlo un poquito, tal Vamos a ver como lo hacemos Y... Y espero que os guste el vídeo Vamos a ello Luego también os enseñaremos la parte trasera Como... Como vienen las separaciones y todo Y eso Bueno, ahora... Hacemos el montaje, ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, después de este largo y duro trabajo que nos dio a montar el acuario Que estamos aquí casi 10 horas, ¿no? 12 horas Más o menos Eh... Vamos a empezar a poner lo que va a ir dentro Es decir... Nos va a llevar esta sal Perdón... Esta... Esta arena ¿Vale? Es la misma que usé yo en mi acuario Solo que es un poco más gorda No me gusta demasiado Pues es la más fina, ¿eh? No, la más fina es la que tengo yo en el acuario Esta, la XS No... Esta no es la XS Y a ver... La he cambiado Hostia, pues... La que tengo yo es más fina Nooo... Es la misma Y vamos a usar la sal de colombo A ver qué tal nos va esta sal Y... Vamos a seguir con ello Que ahora solo nos falta lo más importante Saber dónde va a ir este acuario Si... Bueno... Eh... Antes de nada vamos a enseñar Esta es la lámpara con la que nos viene este acuario ¿Vale? Y... Los compartimentos Después de echar 3 horas Aaron a colocarlo Vamos a desmontarlo ¿Vale? Entonces... La esponja que quitamos Una de ellas nos venía en este agujero de aquí Y la otra en este hueco de aquí ¿Vale? Como veis la instalación es muy sencillito Esto no tiene mucha... Mucho tema Y... Es un acuario... Bastante... Riquiño Y le vamos a enseñar la marca ¿Vale? Blue Mering Y... Nada... Vamos a seguir... Optando dónde ponerlo Que no tenemos ni idea Y... Eso... Aarón está poniéndole... El sitio bateriano Con un churro de esos ya nos llega Dios mío, mira que me estropea la cámara este hombre Y bueno... Vamos a seguir al lío... Como podéis ver el acuario es bastante majo... Bastante bonito... Y... A ver dónde lo puso... Mira, mira... Lo puso en la bomba de subida... Y bueno... Pues nada... Vamos a seguir con él... Que... Que me mato... A ver qué tal... Bueno... También enseñaros el mueble... Un poquito... ¿Vale? Aunque... Es un mueble de clic clic clic... ¿Vale? Y esto... Pues... En el hueco que tiene... Vamos a... Seguir fuchicando... Y... Que gusto cuando están los pistales... Todos brillantitos... Y vamos a seguir con él... Como veis... Es un cochino... Él también lo puso... Y nada... La arena... Sigo repitiendo... Es una pasada... Da un gustazo usarla... Ahora vamos a empezar a llenar de agua... Barreremos... Esa barranada que nos hizo... Mira, mira, mira... Barranada... Y... Y nada... Y seguimos con el vídeo... Bueno... Ahora vamos a ponernos a hacer un pequeño montaje... Vamos a... A empezar a encajar rocas... Y a ver lo que sale para el nano... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar a llenar de agua y a ver cómo se nos pone el asunto. Realmente a mí me encanta. A mí me encanta. Ya está grabando. Bueno, vamos a empezar a llenar el charquito a ver qué tal va. Vamos a empezar a llenar el charquito. Bueno, vamos a empezar a llenar. Bueno, pues ahora ya tenemos el acuario llenado, se va a empezar a funcionar con él y el acuario ya veis que no es muy complicado de tener. Bueno chavales, esperamos que os haya gustado, vamos a despedirnos de Aarón, a ver si nos dice algo y ya veis, un nano montado en un momentito, bueno, vamos a, se me cae el teléfono. Bueno Aarón, quieres decirle algo a los chiquillos? Si, espero que os haya gustado el vídeo, ya habéis visto que el montaje es super rápido, la mesa lo hemos acelerado todo, hemos sacado un par de fotillos y nada, ya sabéis, está disponible en la página web y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, pues nada, antes de despedirnos, vamos a echarle una última ofiadita, está todo revuelto, pero bueno, esperamos que os haya gustado.